Bueno gente, en este video van a ver spoilers, pero seamos sinceros, todo el mundo ha escuchado sobre esa noticia, así que no lo considero spoiler en este punto porque incluso llegó a salir en los periódicos, o sea mi familia que no ve The Walking Dead sabe de esto, y ya para llegar a ese punto tiene que ser básicamente dominio público. Aún así sé que hay gente a la cual le puede incomodar esto, puede ser que les moleste la realidad, así que están advertidos, esto de aquí es algo muy importante, a mi personalmente no me arruina la temporada porque era algo que se veía venir, pero bueno, si les arruina, si no quieren saber lo que va a pasar, salgan de este video porque es lo mejor. Bueno, la cuestión es la siguiente, hemos visto por casi un mes un montón de rumores sobre que si Rick se va a ir, páginas muy importantes como comigo.com o The Hollywood Reporter diciendo que sus fuentes lo confirman, hace unos pocos días se filtró parte del guión que también confirmaría su muerte, y de hecho el día de ayer salió una foto de Andrew Lincoln en un aeropuerto con la barba afeitada como si ya hubiera terminado de grabar. Traté de mantenerme objetivo con cosas como estas, y mi opinión siempre ha sido, puede ser cierto hay muchos rumores, pero no está 100% confirmado. Ahora, lo que ha pasado es que lo ha confirmado la misma página de Spoiling Dead Fans, ya está gente, en este punto negar esto ya es negar la realidad, de Spoiling Dead Fans prácticamente nunca se equivoca, y con cosas como estas es imposible que no revisen dos veces o tres veces las fuentes que tienen. Les dejaré por aquí en pantalla la publicación de Roger The Walking Dead, que es una traducción a la original que también les dejaré aquí por si quieren verlo, publicada por la usuaria Shiny Firefly, o como se pronuncie eso, quien es una administradora y miembro del estado de Spoiling Dead Fans. Hay dos cosas que son muy importantes con esta publicación, en primer lugar, es el capítulo número 5 y nos dicen que Rick morirá, así que se puede decir que es mentira en parte lo que decían las páginas, porque daban 6 capítulos, no lo sé, la verdad, decían 6 pero ahora grabado 5 no tiene sentido, aún así es bastante cerca pero bueno. Y en segundo lugar es que la muerte de Rick se va a llevar a cabo por la horda de caminantes, la cual les mencioné en el video anterior, así que sí, sabemos que Rick muere en el capítulo número 5 y va a ser por una horda de caminantes, va a ser devorado por zombies. A ver, ¿qué les puedo decir gente? Ya me estaba mentalizando que esto podía ser verdad, honestamente ya tenía pocas esperanzas de que fuera falso, y en este punto ya no tengo esperanzas de que sea falso, porque es de Spoiling Dead Fans, ya negué antes que Carl muere y básicamente pasó, ¿por qué? Porque esta página se equivoca muy pocas veces, son contadísimas, su información es bastante fiable. En este punto sigo pensando que matar a Rick es una decisión malísima, básicamente va a ser un final para la serie, aún así, si es que ella en sí no quiere terminarlo, tanta gente va a dejar de verlo, que directamente no va a ser rentable, yo creo que va a llegar a ese punto donde mantener la serie no va a ser rentable, y ella en sí tendrá que eventualmente cancelarla o darle un final, por favor, denle un final, si es que no pueden mantenerlo, ya denle un final. Odio ese argumento de que termina en The Walking Dead porque son muchas temporadas, no, no me gusta la gente que dice eso porque siento que es egoísta, si no quieres ver The Walking Dead no lo veas, deja que la gente que quiere verlo lo siga viendo, pero en casos como estos donde la gran mayoría de gente piensa que si Rick se va se acaba la serie, es lo mejor creo yo, incluso para alguien como yo, que cada vez que lee cosas como The Walking Dead debería ser terminada, le da cólera, incluso a mí me parece que es lo mejor, así que imagínense. En cuanto a la forma en la que muere Rick, la verdad no me gusta esto, o sea, devorado por caminantes, ya está, así es como muere el protagonista de la serie. Por lo que estoy viendo hasta ahora me parece que es malo, directamente es terrible, y miren que por lo que he estado leyendo antes de los spoilers, parece que la temporada 9 va a ser bastante interesante, pero matar a Rick de esta manera tan simplona que lo devoren caminantes, me parece que no, no me termina de convencer la verdad. Ahora, la única manera de arreglar esto es que cuando se tiene la temporada 9 en octubre, sea jodidamente genial, esté bien hecha, y no importa que no esté Rick, la serie se puede mantener con buena calidad. Es la única manera en la cual The Walking Dead puede ser salvada. Pero a pesar de lo mucho que me gustan las ideas, siento que esto de aquí puede arruinarlo completamente, la verdad. Por cierto, para la gente que se lo pregunte, esto no es un quizás muere, no. La publicación es clara, dice que Rick muere en ese capítulo, no es una duda. También mencionan que una vez tenga más información, la van a ir subiendo, lo cual es normal, la verdad, el capítulo número 5 terminó de grabarse el viernes, me parece, y es comprensivo que hasta ahora no tenga mucha información sobre lo que se grabó. Y más siendo la muerte de Rick, uno supondría que las grabaciones serían en un lugar oculto para que la gente no lo vea. Y bueno, para la gente que quiere escuchar palabras de aliento, la verdad no sé qué decirles. Tal vez Rick se salva de ser devorado por caminantes y tenemos una muerte de Glenn 2.0, pero ya les digo. ¿Es eso o una teoría de conspiración que involucra a Spoiling the Fans y a James in un tratado para hacernos creer que Rick muere? Lo cual es bastante improbable. Y sí, algunos de ustedes pueden pensar, pero con tanta información, ¿por qué hay gente que aún cree que Rick no va a morir? Bueno, hay gente que piensa que Carl no ha muerto y que regresará en la temporada 9 vivo. No, no que regresará como flashback o una alucinación del pasado. No, en serio piensan que Carl sigue vivo. Así que imagínense, si llegan a ese punto de negar la muerte de Carl, yo creo que negar la muerte de Rick es incluso menos peor, por decirlo de alguna manera, que lo anterior. En fin, gente, esa es la información que tenemos hasta ahora. Si es que James in algún momento llega a confirmar la noticia, también voy a subir un video diciendo que lo confirmaron. Pero como les digo, para mí lo más importante es que lo diga de Spoiling the Fans. Ellos directamente no mienten. Para salir un poco del tema voy a anunciarles que estaré en la Comic Con de Lima del 2018 los 4 días. El jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Ya haré un video anunciándolo oficialmente, pero bueno, para la gente que se quedó hasta este momento del video, hasta el final, ya lo saben, voy a estar en la Comic Con de Lima y si quieren verme, compren las entradas y vayan a verme. En serio, es un evento enorme, no soy lo más importante ahí, claramente no. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor no me dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudaré muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece la muerte de Rick por una hora de caminantes? ¿Se esperaban algo más? Yo sí, me esperaba que lo mate a Alpha, pero bueno. Ah, si The Walking Dead quiere arruinarlo, que lo arruine. No me da igual realmente en este punto. Un saludo para Nadia Núñez, Alex Creeper, Agustín Gajardo y el Vengador Nocturno, que me dice que soy un peruano galán latinoamericano campeón del mundo. Sí, Perú es el mejor equipo del mundial, todo el mundo lo sabe y cualquiera se hubiera puesto nervioso con un penal. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead en español. Aquí chicos, que tengan un buen día. Adiós.